¡Suscríbete al canal! Bueno, esto en función de los resultados. Indudablemente, antes de empezar el programa, yo preguntaba si el marketing le ganó a la política. Uno puede presuponer que sí, porque si analizamos la realidad y profundizamos algunas cuestiones, nos vamos a dar cuenta que estamos pasando un momento muy difícil en lo social, en lo económico. Sin embargo, no parecen haber sido obstáculo o haber hecho mella en un gobierno que se siente triunfador. Ahora, analizar el triunfo o la derrota depende de quién lo haga y cómo se mire. Todos sabíamos que esta elección iba a generar este tipo de cosas. Lo importante iba a ser después, el día después, cómo se analizara el resultado, los titulares de los diarios, que indudablemente es una de las grandes herramientas que tiene el gobierno, que cuenta con los principales medios de comunicación, que juegan de una manera sustantiva, a favor precisamente de un gobierno que no tiene planes, que no tiene políticas, pero que gana elecciones. O por lo menos dicen algunos que ganan elecciones. Yo tengo mis dudas, porque la política es otra cosa. La política es el arte de hacer posible lo necesario. Y este gobierno no está haciendo eso de ninguna manera. Por lo tanto, el resultado a mí no me obnubila ni me tapa nada de la realidad. Lo que sí creo es que para los actores políticos, esto debe ser un elemento para reflexionar, y mucho, sobre todo porque hay fuerzas que han ido totalmente divididas. Eso ha hecho realmente mella en sus pretensiones y en sus aspiraciones. Y esto ha favorecido a un gobierno que es zigzagueante, que tiene una enorme endeblez, y que sin embargo hoy aparece como el triunfador y como que el pueblo le dio la derecha para que siga. ¿Para que siga qué? ¿Para que siga acentuando la pobreza, la brecha? No. Esto es una cuestión que tiene que ver con una visión marquetinera de la cosa que nos ubica en este plano. Por eso la idea de hoy es avanzar en el análisis un poco más profundo. Hagamos un poquito de autocrítica, todos, nosotros también, porque nosotros somos formadores de opinión. Algo debemos estar haciendo mal para que Macri gane. Algo debemos estar haciendo mal para que Esteban Burrich aparezca con cierta posibilidad de tener preeminencia, más allá de que Cristina parece haberle empardado o ganado la elección en la provincia de Buenos Aires. Una elección que tendría que haber ganado en la provincia de Buenos Aires, Cristina, por bastante, por mucho. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Randazzo? ¿Qué pasó con Masa? ¿Qué pasó con la izquierda que está dividida? Y también esto ha sido un elemento que lo hemos analizado y estudiado. Porque ha ido en desmedro de las posibilidades, más allá de que, por ejemplo, a Pitrola le haya ido bien. Creo que le ha ido bien, o no sé cuál es el análisis que hacen ellos. Pero bueno, esto es lo que yo propongo para la noche de hoy. Y presento a mis invitados, está Guillermo Moreno, gracias Guillermo por estar. No, gracias por la invitación. Pimbi Colombo, que es secretario general del sindicato de Damas de Casa, además de la compañía de Guillermo. Pero que para nosotros tiene mucha importancia que esté, sobre todo porque creíamos nosotros que el factor consumo, la merma en las posibilidades de consumo, iban a ser un factor determinante. Parece que no lo fueron, pero bueno, este tema lo vamos a dejar para el análisis. Alejandro Bodar, Ale, gracias por estar. Gracias por estar. Daniel Arrocho, del mismo modo. Daniel, que ha hablado mucho de este tema. Y Néstor Pitrola. Néstor, ¿cómo estás? Bien, Alberto. Gracias por tu invitación. Bueno, como sé que todo el mundo está corriendo y sé que tiene una reunión, hablo dos minutos con Néstor en relación a este tema. Al resultado, ¿cómo lo analizás y cómo analizar el resultado de ustedes puntualmente? Claro, empecemos por casa. Sí. El Frente de Izquierda las paso en las 22 provincias, donde se presentó por primera vez, porque es una propuesta nacional que nunca tuvo este alcance. Esto positivo. Hemos casi alcanzado el millón de votos. Aumentamos un 30% las paso en 2015. Sí. Otro aspecto positivo. Es un voto relativamente parejo. Por ejemplo, lo más alto es Jujuy, 13%. Después vienen 8% Salta, Mendoza, Neuquén 7%, 8% Santa Cruz. Una gran elección. También lugares polarizados que hemos quebrado. Luego, en la provincia de Buenos Aires, somos de la quinta fuerza que vamos al debate y que disputamos legisladores para octubre. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Ya Miriam Breckman es legisladora por la ciudad. No es un estallido de nuestro voto, pero es un avance del Frente de Izquierda muy importante. Creo que nos deja como la referencia nacional de la izquierda. Algunos diarios han hecho, digamos, una suma. Yo todavía tengo que tener algo más fino. Pero estamos en el 7% del orden nacional del voto de izquierda. De eso el Frente de Izquierda es un 70-80%. Y creo que ligados como estamos a las luchas obreras, a las luchas populares, a la lucha por la democracia política, a la aparición con vida de Santiago Maldonado, que no lo voy a dejar de decir hasta que aparezca, aunque me pregunten si llueve, creo que son aspectos, aparte que el gobierno llega, como vos bien decís, con un buen resultado electoral. Creo que más basado en la crisis de la oposición que en sus propias virtudes. Es decir, hubo una polarización. Se polarizó entre el macrismo y el kirchnerismo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. El resto del país es muy complejo, pero corrió Schiaretti, que era el que pretendía liderar una liga de gobernadores peronistas. Perdió mal. Es decir, que la oposición, en resumen, para mí, las distintas alas del PJ, han pagado un alto precio por acompañar las leyes del ajuste de Macri y muchos de sus gobernadores, negociar directo las políticas de ajuste con Macri. Me parece que eso va a ser parte de la campaña política hacia octubre y va a ser parte de la realidad nacional futura porque cambiemos. Aún con estos resultados, tampoco va a tener mayoría en las cámaras. Y vienen por una reforma laboral. El ejemplo de Schiaretti no es el mejor, lo conozco bien. Conozco muy bien a Schiaretti, conozco muy bien a Martín Sariyora. Digo, a ver, a Sariyora lo tenían escondido, lo sacaron a la cancha para jugar un partido que en realidad no sé si lo jugó tanto Schiaretti. Lo que logró Schiaretti sí es sacarlo definitivamente de la sota de la cancha. Pero eso es un análisis que para hacer con los cordobeses. Está Alejandro Boudar. Yo planteaba el tema de las divisiones que se dieron tanto en el peronismo como en la izquierda. Si hubiéramos juntado toda la izquierda, por ejemplo con Ale, con los otros sectores de la izquierda, es algo que normalmente no se ha dado. Zamora también sacó una cantidad de votos importantes. Sí, mira, Zamora es el verdadero problema. Creo que el Frente de Izquierda va a hacer una fuerte convocatoria definitivamente a superar el obstáculo individualista de Zamora, que hace una candidatura individual relativamente de izquierda, pero que se opone a la construcción política. Nosotros somos la izquierda que diputamos en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, estamos en el movimiento de la mujer, en todos los movimientos populares y estamos reuniendo la fuerza para un día ser alternativa de poder. Tipos como Zamora, bueno, andan en colectivo. Con Boudar tenemos diferencias políticas estratégicas que no se han saldado de ninguna manera. Ellos integraron la lista de Luis Juez, la lista de Pino Solana. Tenemos diferencias políticas. Te quiero decir, creo que tenemos más diferencias que las que tiene Cristina con Randazzo, para darte una idea. A ver, permíteme. Pero no quiero... No, 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 no entremos a polemizar. De cualquier manera, pero dejame, si vos sabés que este programa funciona así. A ver, Ale. No, yo tengo una visión... Además son amigos ustedes, vos sos mi amigo, ¿está bien? Yo tengo una visión distinta. Yo creo que la división de la izquierda sigue haciendo que la izquierda sea marginal en el país. Y creo sinceramente, por ejemplo, si hiciéramos un número de cuántos diputados nacionales salen con este resultado, no entra ninguno, por ejemplo, en todo el país. Hoy, hoy en día, con este resultado, no entra ninguno. Porque en Mendoza, en Mendoza, que hay una diputada del frente de izquierda, que entró con el 14%, pero hoy se sacó el 7% en Mendoza. En Salta, que hay otro diputado del Partido Obrero que entró casi con el 20% de los votos, hoy en Salta se sacó el 7, 7 y pico de los votos, por tanto no va a entrar. Y en la propia provincia de Buenos Aires, donde Néstor Petrola salió diputado en la última elección, hoy con los datos no se llega al 3% del padrón, que es el requisito para poder ser diputado. O sea, creo que hay un problema. Negar la realidad de que la izquierda sigue siendo testimonial y marginal, que uno de los puntos centrales es la división, para mí me parece de una miopía política tremenda. Porque creo que las diferencias no son tales, creo que no son tales, como para no poder convivir con matices y con los puntos que tenemos en desacuerdo. Pero además creo que impide que la izquierda se transforme en un factor real de poder, que dispute poder, que es lo que creo que tendría que hacer la izquierda en este país. En el marco de un giro conservador, que creo que existe, por eso el voto hacia Cambiemos crece, creo que con más razón todavía se tendría que dar una unidad para poder enfrentar con fuerza todo esto. Néstor, ¿cómo analiza el voto hacia que Cambiemos? Hoy aparece el macrismo Cambiemos triunfante, ¿sí? En realidad, bueno, se han encargado de generar todo el marketing para que eso sucediera de esta forma. Digo, en cuanto a lo que pasó después, conociéndose los resultados, que son, marcan, que no hay nada para festejar, pero digo, de cualquier manera, ¿cuál es tu análisis? Ante todo, creo que toda la izquierda que no pasó las PASO debe llamar a votar al frente de izquierda si quiere ubicarse en el campo de la izquierda. Si no, que no llamen a votarlo. Mirá, el voto a Cambiemos es complejo. Es complejo. Un poquito más complejo. El voto a Cambiemos es complejo porque ellos han hecho un show anticorrupción. Ahora, Carrió mira la corrupción con un ojo y eso tiene patas relativamente cortas. Porque, ¿qué van a hacer? Van a seguir interviniendo en la justicia para que no se investigue el Panamá PEPER, para que no se investigue la responsabilidad de IECSA en la causa de Odebrecht. Y han hecho con el show anticorrupción un verdadero montaje electoral para sobrevivir a los grandes problemas que todos creíamos que iban a ser más dominantes en la elección, que es que la gente los llega a fin de mes, que cierran las fábricas, que las despiden y que vienen por una reforma jubilatoria y laboral en contra del interés de los trabajadores, que es lo que ya está arriba de la mesa. El otro aspecto, te lo tiro rapidito, creo que está en la agenda una reacción de conjunto del movimiento obrero. Ahora, con esta CGT no sé dónde vamos. Este es un gran planteo que tiene Izquierda. Guillermo, primer análisis que me quieras hacer. Me parece que la reflexión que hiciste sobre la unidad es muy relevante. Y lo que dice Pitrola, que las diferencias entre Cristina y Randazzo no son tan sustantivas, coincido. Está bien. Bien, nosotros habíamos predicado durante más de un año la posibilidad de que el peronismo en la provincia de Buenos Aires fuera a Estados Unidos. Si el peronismo hubiese ido a Estados Unidos, depende de la cantidad de votos que sacó Masa, como los dividimos entre Stolwisser y Masa, pero la inmensa mayoría deben ser de Masa, digamos, del armado peronista. Suponete que fuera un 10, 12, más lo de Randazzo te está dando un 17 y lo de Cristina estás arriba del 50. Me parece que esa es la lectura política. Y estábamos hablando de otra cosa. Estábamos hablando del fenómeno interesante que está contando de la izquierda, el movimiento obrero tenía un marco de contención distinto. Estábamos planteando en otro horizonte si el peronismo de la provincia de Buenos Aires hubiésemos ido unido. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. El desafío es que el peronismo reconstruya su unidad. A veces tenés que tener estos insabores relativos para entender el diseño final que tenés que tener y sobre todo para entender las grandes líneas de avance que se están generando en el mundo. Y que a veces este esquema, vos me planteas el tema marketing, pero es cierto. Cuando estaba en tal lista, si el peronismo hubiese estado hundido y ganábamos el análisis y pasaba por otra cosa, estaríamos discutiendo los fundamentales de la economía, que es lo que tenemos que analizar. Bueno, pero digo, de cualquier manera uno piensa siempre que el factor consumo, la economía, van a ser un elemento determinante y no lo fueron. ¿Sí, Daniel? Yo creo que sí lo fueron. Sí, claro. Los sectores más pobres no votaron al gobierno. Por eso tenía una distancia tan grande que se fue achicando hasta el final. Claramente los sectores más pobres no votaron al gobierno. Sí lo votó una parte de la clase media que le está pasando mal, que está bajando sus niveles de consumo y que decidió darle una nueva oportunidad, que le parece probablemente que dos años son poco o que no quería otra cosa y le dio una oportunidad. Pero acá hay una fractura social profunda. Si uno arranca con una diferencia grande en la elección y a medida que van llegando los votos del sector más pobre, se van achicando, se nos está quebrando. La grieta es la grieta social en Argentina, no es política. Nosotros claramente tenemos que generar unidad y un espacio político opositor más amplio. Pero el problema es que se nos está desenganchando una parte de la sociedad importante en la Argentina y eso parece no tomar en cuenta. Creo que sí, el análisis que por lo menos yo equivocadamente hacía previamente, era que una parte de la clase media, que venía bajando consumo, que se venía complicando, que venía vendiendo menos, el docente, la pyme, el que la llevaba más o menos, ese decidió decir, bueno, esperemos, démosle una chance más. Daniel, ayer Massa apeló a la sensibilidad del peronismo, algo que venía negando hasta ahora. Se dio cuenta tarde, estratégicamente le erró. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Que coincide un poco con lo que dice Guillermo. A mí me parece que tenemos que crear un peronismo del siglo XXI en serio y eso es repensar qué somos, para dónde vamos, qué es el trabajador hoy, qué es el trabajo, qué son los sectores pobres, qué son los excluidos hoy en la Argentina. Hay que repensarlos de todos lados. Si seguimos fragmentándonos no vamos a ningún lado, eso lo tengo claro. Pero hay que repensarlo en serio. El peronismo que vino a ser, darle visibilidad a lo que nadie veía, el mundo del trabajo, el que estaba afuera, el que después apareció como el trabajador. Los que están afuera hoy son muchos, son el 35% del sector informal y el 25% de pobreza. A ese mundo tenemos que expresarlo de alguna manera. ¿Pipi, tu visión? La primera cosa que te digo es que el peronismo ha ganado de más de la mitad de las provincias. Entonces, una cosa que yo haga un análisis de la provincia más grande, que es la situación de la provincia de Buenos Aires, lo que hubiera sido si el peronismo hubiera logrado estar unidos, pero en el resto de las provincias vos tenés, en todas, no en todas, pero en Tucumán, en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, hasta en Corrientes, en Santa Fe, una elección muy importante el peronismo. Entonces, yo creo que, como dice Daniel, sí ha pesado la situación que tenemos donde a las personas no les alcanza por el dinero, donde las personas que tienen trabajo y que tienen tarjeta de crédito han empezado a pagar la comida de hoy a crédito, en tres cuotas, que es una situación donde vos decís, ya te metiste en algo de lo que, ¿cómo vas a salir? Sin hablar de lo que viene planteando Guillermo hace más de un año, que es la necesidad de que se declare la emergencia alimentaria, en el sentido concreto de dar una respuesta y decir, bueno, una emergencia alimentaria que se demora más de un año en que se resuelva, muestra la insensibilidad y el desapego que tiene este gobierno con la necesidad. Yo creo que la batalla de la corrupción, que fue la cual hizo el gobierno una bandera para tapar la crisis social, en gran medida le dio cierto resultado, porque es evidente que lograron instalar un eje que tapó la realidad social. Y yo creo que en eso el gran problema es que la bandera de la corrupción era un regalarse la Macri. Yo, por ejemplo, creo que el caso de Vido, el caso Menem, o sea, la oposición a la defensiva... Menem ganó en La Rioja, ¿eh? Sí, 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 ganó, pero... No, pero digo, Menem ganó en La Rioja... Pero creo que ganó, pero que ayudó, por ejemplo, la defensa cerrada de Menem, creo que ayudó a que el PRO, por ejemplo, y todo, y cambiamos, juntar a votos en otro lado. Porque el gran problema es que esa bandera hoy se le ha sido regalada al caso de Vido, etc. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción tendría que ser también una bandera tomada de otro lado. Ahora, creo que... Yo quisiera una reflexión sobre la izquierda, seguir con eso, porque como me preguntaste de rebote... Sí. Mira, nosotros pasamos en 12 provincias de las 18 en las que nos presentamos, las PASOS. Incluso, desde el punto de vista más general, sacamos cerca de 350.000 votos, y que es un crecimiento de relación a donde veníamos. Ahora, nosotros creemos que seguimos estando en el marco de la marginalidad. Yo creo que es importante... En primer lugar, es importante verlo eso, verlo, porque si vos no lo asumís, no te das una política para cambiarlo. Yo creo que la izquierda tiene un gran papel a jugar en el país. Ahora, creo que hay que repensar muchas cosas. A mí, por ejemplo, el tema de que se intente buscar motivos para la división, yo sinceramente lo veo miope. Te explico por qué. Nosotros, por ejemplo, en un momento intentamos hacer que la izquierda se abra un poco más del caparazón cerrado. Trabajamos con Pino, por ejemplo. Nosotros reivindicamos trabajar con otra gente. Si la izquierda en algún momento, como columna vertebral de un movimiento, no se abre a trabajar con otros espacios que rompan con lo tradicional para hacer algo grande, vamos a crear la marginalidad. ¿Sabés cuál es el problema de la marginalidad? Que está muy lindo lo que vos propones, pero no lo podés llevar a cabo. Si la izquierda no logra salir de la etapa testimonial de pelear por un diputado, va a perder los diputados. Yo, por ejemplo, anticipo algo. La izquierda va a perder la representación parlamentaria en el país. Entonces, ¿cómo se puede hablar de avance cuando vos de tener cuatro diputados vas a terminar posiblemente teniendo uno? O sea, ese es un problema porque es vivir en un micromundo alejado de la realidad de cómo te ve la gente. Hoy la gente lo que está viendo es que triunfó, cambiemos, ¿me entendés? No es un actor de la izquierda que sale de esta elección con fuerza y que patea el tablero y todo el mundo habla. Lamentablemente, bueno, nosotros trabajamos para eso y creemos que los compañeros se tienen que abrir un poco a pensar cómo hacemos para hacer eso de la izquierda. Sin unidad, sin unidad global, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Lamentablemente. Entonces, uno se podrá poner contento por esto. Sí, nosotros pasamos en 12 provincias. Yo creo que los compañeros no pasaron mentidos, pero bueno, dentro de la marginalidad. A ver, bueno, una reflexión. Ojo, el tema de la unidad del peronismo, está bien, Moreno, pretende la unidad del peronismo. Yo creo que el tema de la división del peronismo es muy profundo. Porque es obvio que el gobierno ha logrado jugar con la caja para dividir los gobernadores. Y eso está hablando de la falta de un proyecto de transformación. El peronismo ha quedado asociado a las privatizaciones que se mantuvieron desde Menem hasta acá, a la privatización petrolera, al repago de la deuda. Cosas muy profundas para un movimiento que se plantea de liberación nacional. Eso para nosotros es muy sensible, porque el Partido Obrero y el Frente de Izquierda se plantean como alternativa política para la superación, en particular, de la base peronista. Y quiero decir algo. Hemos visto hasta acá del análisis que tenemos que hacer más fino, que el voto del Frente de Izquierda se desplazó hacia sectores más proletarios, en el Gran Buenos Aires y todo ese aspecto. Y eso me parece absolutamente clave. Lo otro, sencillo Alberto, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Además, nosotros, yo tuve un diálogo con Lozano que me dijo Néstor, queremos convocar una fuerza para 50 diputados. Le digo a la flauta, Claudio, vení por la grande, terminó en el 04. ¿Cuál es la fuerza de 50 diputados? Y bueno, meterse en los bloques históricos del poder de la clase capitalista. El campo que ha creado el Frente de Izquierda es valiosísimo, porque es un campo de independencia política de los trabajadores, de las corrientes del sistema, capitalistas. Tocaste el peronismo, Arroyo y Moreno, ¿qué quieren decir algo? No, a ver, una cosa, digo, saquemos el concepto peronismo izquierda y pongámosle campo popular por ponerle un concepto. ¿Quiénes están perdiendo en Argentina? La gente que labura, que va a trabajar todos los días y que claramente no le alcanza y que van a ver un mecanismo de flexibilidad laboral para que lo contraten más tiempo por menos plata. Los que tienen planes sociales, los que hacen changas y tienen trabajo informal, los que están afuera de todo, claramente, el trabajo esclavo. Todo ese mundo es el 60% de la Argentina. Los que están perdiendo claramente son el 60%, después tenemos una clase media que la está pasando mal y complicado. Pero hay un 60% de la gente que está perdiendo. Si nosotros, nosotros que estamos acá y todos, no tenemos capacidad de articularnos y plantear un eje sobre eso, que tiene que ver con defender el trabajo, con un modelo de desarrollo industrial de la Argentina, con un para qué estamos acá y para dónde vamos, si no construimos eso, podrá ganar cambiemos cualquier otro. De lo que yo estoy seguro es que el gobierno no va a cambiar un ápice. No, al revés, va a ir por más. Va a ir por más ajustes, va a ir por todo. Entonces, digo, este resultado no es un resultado cualquiera, ¿sí? Lo primero, obviamente, que estamos en un proceso de debate con todos los sectores. Lo que me parece injusto es que un representante del PO venga a discutir el peronismo desde el peronismo. Él tiene que plantear lo del PO, me parece muy bien, pero no opinar sobre eso. Es como si yo me meto en la interna de la izquierda. Eso me parece que no es serio. Pero estamos bien. Sí podemos discutir la realidad del país. Y en eso somos pares. Ahora, cuando entran en el peronismo, quieren explicar de cómo tiene que funcionar el peronismo, estamos en un lío bárbaro. Segundo es, si estamos en un nivel de exclusión de determinados sectores sociales, porque este es un experimento oligárquico que en términos económicos está terminado. El tema es si este resultado electoral ordena la política con la economía. Desde ya que no lo ordenó, este resultado electoral no ordena con el ciclo económico que está decididamente terminado. Vos tenés déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, vos tenés déficit comercial, tenés un déficit del sector público ampliado, tomando el cuasi fiscal del Banco Central, de 12 puntos del PBI. Te está creciendo la pobreza, te está creciendo la desocupación y no hay negocios en la Argentina que tengan una tasa de ganancia sacado de los que pueden andar por la zona núcleo de la Argentina. Te puede andar funcionando una panadería, pero porque cerraron las tres que están al lado. Entonces, la realidad es que no hay sectores rentables. Si no hay sectores rentables en la economía argentina, el experimento está terminado. La pregunta es si esto no cambió y esto sigue, lo que nos lleva a la reflexión es cómo vamos a llegar a octubre, si el guiso va a estar o no más espeso en octubre, y después de octubre, si ellos tienen la densidad política para ir a lo que está planteando Pitrola, que es tema jubilatorio, tema laboral, etcétera, etcétera, lo que sería el ajuste, o en realidad no tienen la densidad política para ir, y entonces el gobierno se mantiene en este equilibrio inestable mientras los mercados sigan financiando. Esto no se dijo nunca en la tele, pero siempre lo más jugoso pasa en los cortes, y estábamos hablando precisamente de lo que viene, de cómo se imagina el escenario de cara a octubre, de cara al 2019, porque también se empezó a jugar el 2019, y Guillermo había tirado una serie de hipótesis, hacemos una síntesis muy concreta y chiquitita. No, que los fundamentales de la economía están muy mal, tenés déficit comercial, déficit de cuenta corriente, una tasa de interés que te hace imposible la tasa de ganancia de los negocios, te aumenta la desocupación, te aumenta la pobreza, ciertamente tenés un déficit fiscal de 12 puntos bien medido con el cuasi fiscal. Este experimento está terminado, lo que sí es cierto es que la política no se armonizó con este experimento terminado, y está claro que mientras los mercados lo sigan financiando, la cosa va para adelante, pero este es el punto de ruptura, llega un momento en que esto no va a dar, y esto es lo que tenemos que discutir en profundidad, cómo llegamos a octubre y después de octubre. ¿Pero cómo te imaginas que llegamos a octubre? Yo creo que con el guiso mucho más espeso, por eso esta realidad no necesariamente se va a reír en octubre. ¿Pero el marketing le ganó a la política o no? Yo no tengo esa sensación, yo creo que en realidad si el peronismo hubiese ido unido en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de la batalla, estábamos discutiendo otro tema. Si el peronismo hoy hubiese sacado el 50% de los votos, estábamos discutiendo otra cosa. La visión sobre el peronismo era otra, los análisis, mi amigo Arroyo no estaba discutiendo qué peronismo estamos hablando, decíamos, es el peronismo y todos nos entendemos. Pero como no sacamos, y estamos 34-34, y ellos sacaron 15 y el otro me sacó 6, y bueno, estamos listos. El tema es el siguiente, a ver. No, yo digo, está por verse como llegamos a octubre, porque está clave la macroeconomía, parece estar dando buenos indicadores, pero la inflación en julio... No, yo no dije eso, perdón, dije al revés. No, no, que el gobierno... No, no, que el gobierno... No, digo al revés, que la macro, perdón que te interrumpa, que la macro viene muy mal, digo yo. No, y la micro también, porque 1,7% de inflación en julio. Han remarcado los supermercados el último fin de semana de vuelta, con lo cual, en principio le va a alcanzar menos la plata al que hoy ya le alcanza poco. Una parte seguirá apostando al gobierno, pero no veo que de acá a octubre nada bueno vaya a pasar en materia económica. Suscribo totalmente. Nosotros, Alberto, lo hemos dicho durante toda la campaña, con la característica nuestra que decimos las cosas crudas, vamos a una crisis de deuda. Esto no se sostiene. El bono a 100 años fue una confesión de que no le alcanzaron los 90.000 millones de dólares y de endeudamiento. Fue a fuga de capital y a bicicleta. Vamos a una crisis de deuda. Vamos a una crisis fiscal. Ahora hay una ofensiva continental para que, a diferencia del 2001, digamos que fue esencialmente contra el ahorrista, una confiscación devaluatoria, por supuesto que afectó a todos, vienen por los derechos laborales. Es un eje continental. Lo ves en Brasil. Quieren terminar con los convenios colectivos, con el derecho laboral, con el fuero laboral. Es una ofensiva en la industria del juicio, toda la agenda que metieron. Es una idea muy profunda que tiene la unión industrial, todas las centrales patronales. Pero vamos a coincidir todos que este es un gobierno perverso. Yo tengo que permitir una matriz perversa. Pero ahí viene el eje del frente de izquierda acá a octubre, y después de octubre, que será una foto, que es que los trabajadores y sus luchas estén pensando en una alternativa política de fondo a todo un régimen económico que está basado en las centrales patronales. Por un lado. Por otro lado, que el movimiento obrero irrumpa en la escena. Porque a este país lo cambiaron las grandes movilizaciones del movimiento obrero. A ver, Ari. No, yo creo que lamentablemente con este resultado se fortalece el gobierno. El gobierno tiene en agenda una reforma laboral muy fuerte, tiene en agenda la reforma jubilatoria. Una reforma en el Estado, incluso muy fuerte. Pero tú eso lo sabíamos de antes. Creo que frente a eso, frente a eso, es muy importante presionar en primer lugar a las centrales sindicales a que dejen de dormir la siesta. Porque yo no creo que hay que discutir solo qué pasa en octubre. El problema es de acá a octubre que es lo que va a pasar. Por ejemplo, las centrales sindicales llamaron una marcha que ahora no sé si la van a mantener porque ya dijeron que iban a ver cuál era el resultado electoral para ver si la mantuvieron. No sé si la van a mantener la marcha del 22. Yo creo que acá hay que presionar para que haya una resistencia fuerte del movimiento obrero para frenar esto. Porque esta gente salió envalentonada, va a intentar aplicarlo. A ver, Pim, Pim. Y creo que es muy importante más allá de las elecciones, más allá de las elecciones, enfrentar la realidad cotidiana y en eso yo, las centrales sindicales, que dejen de dormir la siesta y se pongan a la cabeza de esto. Mirá, yo creo que acá la historia de la Argentina es que siempre ha sido el peronismo y su eje vertebrador que es la Confederación General del Trabajo, los trabajadores organizados, los que han dado la posibilidad de dar batallas que sean no solo de palabras, sino que en los hechos transformen la realidad de la familia argentina. Asegurar el empleo, asegurar que el salario sea razonable, asegurar la mesa de los argentinos. Y eso es lo que va a volver a ocurrir. Es verdad que a veces después del desorden de perder una elección, como nos ha pasado hace un año y medio, tenés que ir viendo cómo recuperás la fuerza política que unifique de esa batalla. Pero aquí, desde ya que los trabajadores, a través de sus organizaciones, que ya han ido dando paso para la unidad, va a ser lo que va a tener enfrente este gobierno. Guille. No, no. A veces el que calla tola, de ninguna manera nuestros dirigentes sindicales están durmiendo en ninguna siesta. Tengo que ser respetuosos. Tenemos que ser respetuosos de los dirigentes y del movimiento bebé argentino, que es el que más desaparecidos, víctimas, fusilamientos, con más riesgos tiene. Yo creo que la verdad que cada uno tiene que defender su posición y tratando de no mancillar la trayectoria del resto. No me parece que esté bien. Yo creo que sí, rescato lo que dice Pritrola de lo que pasó en Brasil, pero yo aclaro que el Congreso votó la ley de reforma laboral y es el Congreso que sale de la reelección de Dilma. Algún que otro diputado no estará. Pero entonces ahí lo que hay que ver es que votaron los socialdemócratas que están en el Congreso brasilero. Porque casualmente también hay un debate entre el peronismo y la socialdemocracia que tenemos que resolver. Y este debate está presente. Y está presente también en la fuerza de Arroyo, porque hay un ala peronista y hay un ala socialdemócrata. Y en la fuerza también de nuestro espacio político que con el gobierno transitó en la capital federal, ese debate lo empezamos a dar. Tuvimos el acompañamiento del 3% de votos, son 53.000, 54.000 votos peronistas en la capital federal sin ninguna duda. Sin ánimo de polemizarte, pero en nuestro Congreso, Moreno, ¿quién votó la ley ART o el pacto con los fondos buitres o el blanqueo de capitales? Son otro esquema, son otro esquema, son otro esquema. La ley de reforma laboral es otra cosa diametralmente opuesta a dónde, perdón, ni te doy la palabra, dónde, en Brasil se votó que la tasa de retorno de un bien de capital, que en este caso se llama robot, tiene que ser indiferente a la plusvalía relativa de un trabajador. Entonces, ¿qué te hace? Te igualan las rentabilidades de ambos. ¿Cómo te las igualan? Aumentando la plusvalía relativa del trabajador, por lo tanto te bajan el salario. Absoluta, ojalá fuera la rentabilidad. No, bueno, es la relativa, la relativa. Bueno, no importa, vamos a discutir eso. Es la relativa. 12 horas de laburo, terrible. Sigue siendo la relativa porque es por unidad de producción, no importa. Lo que sigue siendo técnicamente es la relativa, no hay problema. Pero no hay otra alternativa que bajarte el salario y las condiciones que están pasando. Eso en la Argentina no va a pasar, no puede pasar, porque está el movimiento peronista, ahora, y con esto te doy la palabra, el problema que tenemos es que terminó el Mercosur. No hay ningún espacio económico común con esa legislación laboral en Brasil y mientras acá esté, no los partidos de izquierda con todo respeto, el movimiento peronista con sus dirigentes sindicales. Por eso es tan importante que vayamos a la unidad del movimiento peronista y esto es lo que digo que en la Argentina no va a pasar. Pongo los fundamentales más. Yo no creo que la reforma pase por el Congreso como en Brasil, el problema es que ya está pasando una reforma porque cuando hay empresas que cierran, despiden trabajadores sin tener crisis porque son multinacionales y lo hacen para tomar trabajadores sin derechos, es una forma de ir imponiendo de prepo una reforma laboral. De hecho, hay una presión tremenda de los despidos y de toda la situación de crisis para que el trabajador acepte cualquier cosa y están apostando a eso y las patronales se sienten envalentonadas precisamente porque ven un gobierno, un ministro de trabajo, etcétera, que pega y pega para ese lado y yo para mí, discúlpenme, porque los dirigentes sindicales hace rato que tendrían que haberle frenado esta ofensiva. Lejos de hacer eso, lamentablemente, creo que están colaborando para que el gobierno haga el trabajo sucio. ¿Quién firmó el convenio de Vaca Muerta? ¿Quién firmó el convenio de Vaca Muerta? Yo creo que la reforma en Brasil es ir al siglo XIX, el señor Feudal salía más barato, obviamente, trabajamos, la tenía encerrada en el campo. Yo coincido que no va a pasar en la Argentina eso, claramente, porque hay estructura sindical, porque hay defensa de derechos, porque hay gente movilizada, sí creo, como decía Alejandro. Pero hay un desempleo que ha crecido. Hay un desempleo que ha crecido y están flexibilizando de hecho en la práctica. Por eso digo. Ahora, esa reforma a la de Brasil no es siglo XXI, eso es ir al siglo XIX. Ahí coincidimos todos. Sobre lo que dijo Bodar, nadie hace un plan de negocio violentando la ley. Entonces, que alguna empresa esté pasando lo que él dice para intentar tener una tasa de ganancias no lo voy a negar, pero no hay ninguna posibilidad de una inversión nueva donde en el flujo de caja y en el plan de negocio te digan, sí, pero vamos a violentar la ley del contrato de trabajo. Por eso necesitan la modificación de la ley como fue en Brasil. Entonces, esto es muy importante. O convenio, o negociar convenios a la baja. Yo digo lo siguiente. Macroeconómicamente está muy mal y coincidimos todos. Microeconómicamente también porque las empresas salvo en la zona núcleo no tienen rentabilidad. Y esto es lo relevante. Que en este paso no sea armonizado del ciclo económico con el ciclo político que es lo que deseamos, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver en octubre. Ahora, lo que yo digo es esto y les pido por favor una reflexión al respecto. Si este escenario de hoy no se modifica de acá a octubre, el gobierno y si el gobierno se siente que triunfó va a redoblar la apuesta, va a generar mucho más ajuste porque además la política de este gobierno viene en este sentido. Vamos a entrar a padecer situaciones que realmente van a ser insólitas. Y un gran conflicto social en ese contexto. Estamos hablando de emergencia alimentaria. Estamos hablando de emergencia alimentaria. Vamos a grandes choques sociales. Pero por eso no te quema duda. Vamos a grandes choques sociales. Pero va a ser conflicto social de verdad. El Frente de Izquierda va a preparar esos choques sociales para que el trabajador tenga las armas. Políticas, sindicales de lucha para dar la batalla y derrotar el ajuste. Yo creo que el triunvirato de la CGT no va a derrotar el ajuste. Pero a la clase obrera argentina le tengo toda la fe de que puede ir a derrotarla. Pero no se enseñó que nosotros somos una revolución en paz. Así que en eso de amor y paz. Así que en eso no vamos a preparar nada. Tal cual. Nosotros trabajamos permanentemente para fortalecer las organizaciones de los trabajadores. No tenemos el dedito así para señalar si es total de palabras. Total, los muertos, los reprimidos siempre han estado del lado de los trabajadores organizados, han estado del lado del peronismo. Entonces, hablar mucho, prepararla, preparar una revolución, preparar una revolución. Muy reciente, Pimpi. Preparar una revolución. Tenemos algún muerto muy reciente. Pues mira, la dictadura se llevó los cuadros del peronismo. Hay un preso sindicalista peronista por Mariano González. Ahora dejo un poquito que hable de los demás. Ahora dejo un poquito que hable de los demás. Porque no es solo de pico, ¿entendés? Las transformaciones sociales no se hacen porque vos te sentés en un canal de televisión y hablés mucho. Porque eso es el paralelo del marketing que hace la oligarquía. Las revoluciones acá en la Argentina en nuestra historia han estado en el peronismo porque eso construye con el pueblo. No se siente más que el pueblo, ¿me entendés? Así que yo creo que estamos ahora en lo mismo. La situación está muy difícil para el pueblo y no vamos a ser nosotros los que digamos que vayan y pongan el pecho a ver si le tiran bala. Vamos a fortalecer las organizaciones para que se ordene como dice Guillermo la situación política y podamos ganarle a la oligarquía que nos ganó la elección. Yo lo que digo es lo siguiente y lo tiro como una hipótesis para que la debatamos. Los egos digo yo tengo la sensación como que los egos individuales es decir fueron determinantes en esto que pasó ¿sí? Y me parece que deberíamos de poner esos egos y pretendemos construir una alternativa que sea superadora es decir Macri no nos va a llevar a ningún lado que sea positivo sobre todo para los sectores más humildes ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Y lo de los egos está claro. Y no va a tener mayoridad en el Congreso por bien que le vaya Alberto. Pero no importa pero él va a seguir ahí se van a poner la prueba pero va a gobernar por decreto no le calienta el tipo tiene un plan y lo va a llevar adelante por lo tanto me parece que hay que deponer los egos pensar cómo hacemos para que nos podamos unir todos los que pensamos más o menos parecidos para poder llevar adelante una política que sea diferenciadora. Ellos hicieron una declaración su referente económico que es respetado por todos nosotros que es Lavagna que hizo una declaración terminante hace 15 años atrás y le puso un adjetivo a esta situación esto se va a la y lo dijo con precisión con lo cual las diferencias que podemos tener con el espacio de masa son muy menores porque el diagnóstico económico te va ordenando vos ya dijiste que las diferencias que puede tener perdón vos las diferencias que puede tener Cristina y Bandazo también son menores entonces lo que tiene que hacer el peronismo esto es cierto desde coincidir en los diagnósticos sobre todo los económicos y sociales es generar una propuesta de consenso al interior del movimiento nacional para ofrecerse tenemos que hacerlo porque además a mi me parece que más allá del gobierno ir a una orientación se está tentando con la represión también no solo va en una orientación económica está tentándose con hacerlo de cualquier manera y tenemos casos ya de modo tal que de verdad deberíamos organizarlo de hacerlo seriamente porque hay un montón de gente que la está pasando mal en serio de verdad emergencia alimentaria 6 millones de personas con riesgo alimentario en Argentina eso es inadmisible para todos para cualquiera que haya emergencia alimentaria en Argentina es una locura para todo argentino yo creo que en la calle yo creo que en la calle en la calle para enfrentar las medidas de ajuste hay que desarrollar la más amplia unidad para que precisamente se le pueda parar la mano políticamente creo que yo te voy a decir algo yo creo que para mí la perspectiva de la unidad de la izquierda sería cualitativa para dar un cambio político y para que no se discuta solo peronismo versus esta variante conservadora pero creo que está lejos porque creo que los compañeros ya lo han dicho claramente que no va a estar nosotros en ese sentido construiremos lo nuestro yo te digo nosotros dimos un primer paso que es el tema de construir izquierda al frente pasamos en 12 provincias tenemos resultados en algunas muy buenas y seguiremos trabajando para eso con una idea de unir al que quiere unirse porque también tenés un problema los matrimonios son de a dos no podés hacer matrimonio forzado porque ya se llama de otra forma ahora en la calle creo que hay que desarrollar una gran unidad para parar lo que se viene porque lo que se viene es peor a lo que ya estamos viviendo yo te digo nosotros empezamos a hablar con Pimpi de la emergencia alimenticia con todo cariño digo esto cuando el referente compañero Massa lo estaba acompañando a Macri a Davos cuando volvió Massa de Davos dijo la verdad que está mal esto y no fue Massa a Davos nos encontramos nos tenemos que seguir encontrando todos los peronistas porque lo que él está planteando de la unidad necesaria para administrar la patria tenemos que dar el ejemplo de los peronistas no hay ninguna duda que para octubre tenemos que encontrar un formato intentémoslo no sé si vamos a llegar a octubre no sé si eran los marcos legales pero intentemos algún formato para que esto sea interesante tenemos que transitar y yo le estoy diciendo que coincido absolutamente con el diagnóstico económico de la baña imaginate que en el gobierno nuestro con la baña imaginate la oposición de la baña cuando yo le fui a sacar el correo a Macri si no pregúntensela está bien está claro que no hace años que no hablo con la baña pero coincido desde ese diagnóstico coincidente y desde el análisis social que está haciendo Arroyo que claramente vamos a estar de acuerdo algún dato más algún dato menos tenemos que construir la estructura de unidad del movimiento nacional justicialista yo creo que sobre eso tenemos que transitar no hay ninguna duda y desde las organizaciones las organizaciones como la nuestra como los demás sindicatos y esas organizaciones lo que tienen que cuidar es que a quienes representan puedan ir avanzando en conjunto no es solamente cuestión la calle es una instancia de la lucha una instancia de la lucha si no se logra esto que sería fantástico una unidad que de alguna manera ponga las cosas en otro estadio preparemos no para una situación complicada porque van a ser dos años de acá al 2019 donde Macri va a creer porque está convencido a partir de lo que pasó el domingo de que tiene la derecha libre para hacer cualquier cosa y eso va en el medio de todos nosotros guarda él va a gobernar para las como dice siempre Moreno para las mil familias las que representa eso ni duda pero va a convocar desde una posición de fuerza reforzado por un cuadro electoral miremos como termina en octubre igual mira acá cada día pasa pasa de todo perdón acá cada día pasa de todo ahora la idea de ellos es convocar un pacto de unidad nacional para atacar a los trabajadores los derechos de los trabajadores y se va a poner a prueba yo digo el frente de izquierda dice con toda claridad la ley de las cultes se votaron la ley de las cultes se votaron digo teniendo en cuenta son todos los dirigentes nacionales Cristina es una dirigente nacional quizá la que más votos en términos individuales tenga la clave son los gobernadores la clave es Sergio la clave somos los militantes la clave somos todos los que de alguna manera trabajamos por unidad peronista si Cristina hubiera salido a hacer campaña hubiera tomado una postura diferente a la que tomó digo quizá el resultado también hubiera sido distinto o no no sé qué sé yo digo a ver mis sensaciones podría ser me parece que hay que mirar para adelante y decir miren vamos los peronistas a encontrarnos vamos los peronistas a encontrarnos yo me alegro que esté en este momento coincidiendo con Arroyo capaz que hace un año atrás estábamos discutiendo sobre el cuantum de pobreza que habíamos dejado en nuestro gobierno bueno ahora no estábamos discutiendo eso pero no nos podemos encontrar bueno nos encontramos y podemos avanzar y yo tengo también sensación vos dijiste que por ahí venía Alberto Fernández y dije me es difícil tú y yo pero ojalá venga y nos podamos encontrar ese jefe de gabinete de campaña de rondazos que nos encontremos los peronistas trabajando en la unidad del movimiento nacional justicialista para mí es imprescindible y te vuelvo a decir el peronismo unido en la provincia estábamos hablando de 50 puntos y este debate hubiese tenido otras características yo tomo un punto arrancaste con el tema del marketing o no creo que hay demasiado marketing en general no solo del gobierno y poca calle y poco ir adentro de los barrios y eso nos toca a todos a mí me parece las campañas son muy parecidas son todos uniformes pero pará dejame decirte esto Daniel el tema es el siguiente es decir el gobierno hizo hincapié en el tema de la corrupción logró instalar y polarizar por ahí ahora estamos hablando de un presidente que está procesado o nos olvidamos de todas las causas que tiene abiertas el presidente no solo eso estamos hablando de funcionarios que están de los dos lados del mostrador casi todo el que tiene que controlar el supermercado tiene interés en el supermercado el que tiene que controlar la estructura de medicamentos está del otro lado en la patria contratista están metidos todos claramente bueno si Méndez lo dijo somos todos cómplices de la corrupción el que era presidente de la unión industrial eso es más que claro bueno esto yo lo he discutido con Mendigure que está con ustedes entonces acá hay problemas de fondo sistémico que vienen de los 90 bueno esta es la discusión de fondo a ver te digo nosotros la campaña la vamos a seguir en los barrios en puertas de fábricas construyendo partidos disputando en los sindicatos clásicos somos reclásicos y vamos por esa a ver Pimpi iniciamos perdón no yo pienso que las amas de casa que en situaciones como esta donde todo empieza a faltar el trabajo la plata las oportunidades y demás este cargamos y recargamos el esfuerzo que hacemos y por lo tanto en nuestra situación el compromiso es doble de fortalecer la organización para salir adelante si alguien quiere decir algo lo tiene que decir ahora en 10 segundos si tiene ese poder de síntesis esos 10 segundos creo que hay que yo insisto en este tema la mayor unidad posible en la calle para enfrentar una ofensiva que se va a venir de acá a octubre en octubre está lejos habrá que ver qué es lo que pasa y mientras tanto nosotros también construiremos nuestra alternativa para superar algo que consideramos un cáncer que es la división de la izquierda yo convocamos de aquí con arroyo naturalmente a todos los dirigentes del movimiento nacional justicialista para que hagamos un esfuerzo de unidad y el peronismo unido es invencible en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país damos vuelta a esta página y armonizamos lo político con un experimento económico que todos sabemos que está terminado nos vamos gracias por haber estado gracias por participar siempre y ojalá que logremos el camino para reencauzar las cosas y que definitivamente estén alguna vez las políticas orientadas en favor sobre todo de los que menos tienen de los más humildes de los que más carecen pongamos el auto arriba de la ruta estamos en la banquina pongámoslo arriba de la ruta me parece que ese es el desafío gracias chau chau